Amputaciones, deformidades y hasta la muerte son los riesgos que corren quienes se someten a tratamientos estéticos en manos de esteticistas, charlatanes o quienes se dicen llamar médicos de la belleza. Personas inhumanas que por unos cuantos pesos destruyen la vida de las personas que solo buscan verse mejor. Así lo dio a conocer el cirujano plástico José Corro Valenzuela, miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. Reiteró que tan solo en el 2014 se ha incrementado un 40% de pacientes con enfermedades por modelantes, que son aquellas que son sometidas a inyecciones de sustancias en su cuerpo con el fin de moldearlo y que al final sufren consecuencias, lo cual ha alertado al gremio médico, ya que de cada 10 personas enfermas por modelantes, solo 2 o 3 llegan a salvar la zona infectada, donde los senos, glúteos y pantorrillas son las más frecuentes. Incluso resaltó que a veces no queda otra opción que amputar la zona para que la sustancia no se extienda a otros órganos. En ese sentido, señaló que de las sustancias peligrosas que han encontrado en algunos pacientes van desde aceite comestible, aceite vegetal, minerales, silicón industrial, biopolímeros, guayacones, hasta aceite de carro, las cuales en la mayoría de los casos le son ofertadas e inyectadas por esteticistas como parte de un tratamiento médico estético, siendo las mujeres de 25 a 35 años la población más vulnerable. Corro Valenzuela informó que por ello la asociación en la que labora inició la campaña de cirugía plástica segura, que es en pro de alertar a la gente e informarla sobre la importancia de poner su salud siempre en manos de verdaderos especialistas, como lo es un cirujano plástico certificado. Explicó que en la entidad tabasqueña mucha gente se deja llevar por recomendaciones de personas que vienen de lejos a colocar inyecciones maravillosas. Sin embargo, insistió en tener mucho cuidado, ya que la gente que se dedica a hacer cosas nómadas son las peores, ya que solo llega, los inyectan y se van, dejándolos en el abandono ante las posibles consecuencias. En ese sentido, destacó que mediante un consenso con sus pacientes se topó que la mayoría de ellas no denuncian a esos charlatanes, porque en el fondo están conscientes de que no son profesionales. Sin embargo, lo hacen porque les prometen moldear su cuerpo mediante pequeñas inyecciones, aunque afirmó que las correcciones estéticas de un cuerpo solo se logran a través de cirugías estéticas, las cuales no son tan complicadas y con expertos son siempre seguras. En cuanto a la mesoterapia, advirtió que también es un peligro, ya que consiste en colocar inyecciones de supuestas sustancias naturales, esto pese a que no está avalado por la FBA, quien es la organización que registra todos los medicamentos aptos para colocar a nivel internacional y que tienen una base científica comprobada. Con la información de Mara Álvarez, para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.